Bienvenidos de nuevo a God of War Ascensión El vídeo anterior, bueno, los dos vídeos anteriores fueron locura extrema Madre mía que movidos que fueron esos esos vídeos reconstruyendo la estatua de Apolo, levantando el faro, que ahí está ya y que imagino que ahora el objetivo será llegar hasta él como lo era en un principio, pero claro, en la mierda el calamar ese gigante o todo eso lo que es, pues lo hundió en el mar pero... ya lo sacamos ¡Oh, mira la cabeza! ¡Qué guapo! Se le pide hasta la mugre Los ojos de Apolo La verdad, mira, estoy en la cabeza ahora Están ahí los... los agujeros de los ojos ¡Eh! ¡Ah! Yo esto lo vi en una parte del estatua cuando todavía estaba destruida De hecho me ayudó para... lo tenía que usar para subir a un sitio Tengo que bajar ese láser ¡Eh! ¡Eh! A ver ¿Dónde cojones está vuestro creador? Que lo coja Aquí lo está ¿Ya? ¡No! ¡Pu bless! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! Uff, ya va afuera Y vamos a esconder el cobarde Otro día A ver, a ver, tranquilidad, un momento Que me concentre yo No me concentro, no me concentro Fuera, 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 fuera de ahí, fuera de ahí No me concentro No me concentro No me concentro Tengo que probar los ataques de ira con los otros poderes Ahora que lo pienso Oh, lo he vingelado O yo que sé A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver otro, 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 otro No lo consigo No, macho, me pegan antes de que lo consiga ¡Ah! Mierda, espérate Que ahora sí que lo tengo, pero... A ver, a ver, a ver Especiales de L1 El ataque de magia ¡Ah! O sea que con esto no puedo usar El ataque de magia 1, ¿o qué? Magia, magia ¡Ah! Mira, ataque de ira Este quiero yo ahora De este tampoco tengo El ataque de ira 2.000 orbes 3.000, 3.000, venga, puedo hacer una mejora De todos Ahí ¡Ah! Y a poco no consigo la última A ver, ¿qué hace este? ¡No! ¡Me han dado! Ahora sí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mola! Dios, revienta muchísimo Ahí, con calma he probado Con este, con el de Zeus Joder, es que no me dejan Estas cabronas ¡Gafael! ¡Viva! ¡Viva! No, hijo de puta Ya casi lo tenía y me la quita entera La barra, serás cabrón Será cabrón, tío Me faltaba nada, uno o dos golpes para conseguir La barra entera, joder Ya, y esto que función tiene Ah, apuesto que tengo que bajar La caja esa Brillante, ahí A ver por aquí Que cosillas hay, una palanca Sí, tengo que bajar la caja Y así cuando El rayo este baje también Como lo tengo ahora Pues ya se dividirá en dos Hacia los ojos A ver por subir al Al otro lado Esto no me quemará O algo, ¿no? Un segundo Ya No pasa nada Si me he quedado aquí, ¿no? Esto va un poco lento, ¿no? Y ya no puedo salir Eh, que se pasa de largo Ah, 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 ah Espera, 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 espera Espera, espera, amigo Que creo que se me ha ocurrido Cómo tengo que hacer esto Tengo que dejar Me parece el muñeco En la cinta esta Y aprovechando que Es tan lenta Yo bajo Abro la Saco la caja esa Rara o lo que sea Y así ya la caja Cuando el muñeco caiga encima de De eso brillante Pues ya Se Se mete ahí En esto que voy a sacar yo ahora Aquí Creo que este es el funcionamiento Vamos Yo lo mantengo Espero que el muñeco caiga Sobre la caja O sea, es que queda algún día Ahí va Ahí estamos Ya puedo soltar ¡Tachán! ¡Qué máquina, eh! Cómo he reconstruido la estatua yo solo El Arquímedes tiene que estar Revolviéndose en su tumba Bueno, en su tumba no Porque ya lo vi muerto En el vídeo anterior Estaba ahí sobre la mesa Muerto ¡Ostras! En la escalera esta me acuerdo Esta la vi yo Pero estaba en el En el suelo Cuando estaba todo destrozado Claro En la cabeza Pues poquito a poco He reconstruido la estatua enterita DP, apa Otro dragoncito de esos Te voy a joder el viaje ¿Vale? ¡Ja, ja! ¡Pringao! ¡Uy Dios! Que se va a pegar Aunque el ataque de ira de Zeus Me lo puedo imaginar Probablemente será un Chispazo de cojones Es que No sé si es cosa mía O con O con otros poderes Cuesta más Que se llene la barra Joder No para de darme Con la colita De los santos cojones Es la madre Es la madre que lo parió Uy que viene Míralo Yo para mí Que con esto Se llena más rápido Y me da Joder 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 Con otros poderes Con otros poderes Que con Con el de fuego Con el de Ares Se llena enseguida Tío ¿What? ¿Mandas a tus crías a morir? Eres un bicho horrible ¿Mandas a tus crías? Está guapo la verdad Y creo que puedo hacer Dos mejoras Ya las últimas A ver Coño que no Ah Joder Que no lo Lo he pasado de largo A ver 5000 y 4000 Quiero ver Quiero ver El ataque De De magia De este Que por otro lado Es el que más cuesta Así que será por algo ¿No? Libera las armas De inframundo En tu beneficio Y estos pues Como cuestan por igual Voy a Meter Todo lo que tengo En este Por ahora Y luego ya Con lo que acumule Lo meto en el otro Mira de hecho Ya al fondo He visto ya Un par de cofres De orbes Ya no falta mucho Espartano En el interior Están Los ojos De la verdad Los ojos Que mis madres Arrancaron A Aleceia Cuando descubrí La conspiración De mis padres Para tomar el Olimpo No podía creer Lo que me decía Aleceia Entonces Me mostró La verdad Que el dios De la guerra Destruiría Los muros Del mismísimo Olimpo Sabía que debía Detenerlos Aleceia Y yo Tratamos De advertir A Zeus Pero Ares Enteró Y envió A mis madres Tras nosotros Le arrancaron Los ojos Sin piedad A mi amada Fue prisionera En su propio Templo Ares Y mis madres Sabían que Si los ojos De la verdad Se ocultaban Su malvada Conspiración No se revelaría Y pronto Reinarían Sobre los propios Dioses Para continuar Con su plan Necesitan que vuelvas Espartano Nada hará Que se detengan Hasta llevarte Ante Ares Ares tendrá Que buscar A otro Que cumpla Su voluntad Sé que harás Lo correcto Por eso Tiraron El faro Este Al mar Para que no Recuperara Los ojos Ojos de la verdad Transmitidos de oráculo En oráculo Estos ojos Pueden ver A través De la magia Oscura De las furias Vamos Que con esos ojos Entonces yo no tendría Más visiones Se supone Barrera de las furias Una barrera de magia Oscura De las furias Bloquea el paso Ah mira la puerta Se puede Se puede abrir O yo que se La furia La furia La furia La furia Ajá, aquí hay una palanquita. No, 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 no. Yo me acabo de perder ahora mismo. Ah, ya, aquí tengo que dejar al clon. Y yo puedo entrar a este portal. No. Lo que ahora no puedo volver, así que estoy realmente jodido. No. 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 No.